15 años han pasado Miles de personas Miles de personas han vivido la experiencia de ser parte de uno de nuestros eventos Ya son 15 años La mejor organización Scrappy cumple 15 años Y tú, estás invitado a ser parte de la celebración de nuestro 15 aniversario Con un cartel de super lujo Oye Miguel Brito Los orinares Este próximo viernes 17 de noviembre del 2017 En el León Pauticlán Iscali Llega Desde el Peñón de los Baños Líder de los sonidos en México Pedro Perea La Conga Esta noche me llegando el aniversario de la organización Scrappy Sonido La Conga La Conga Con ustedes Pedro Perea La Conga En Negrita Consentida Música de Barrios Sonido Sonido Sonorámico Vámonos La música de los barrios en México Sonorámico Estelares de la salsa De Ciudad Nesa DJ Majin Sonido Siboney La máquina destructora Eduardo Soto El padrino Sensación Caney Venga señoras y señores Vamos a empezar la salsa que nos dice El auténtico Rey del Jorvi Rolly Mills La voz del barrio Jorge la voz Sonido verraco La voz del barrio Ya lo sabes Próximo viernes diecisiete de noviembre El aniversario más importante de la más importante organización Scrappy Preventa únicamente ochenta pesos Informes al teléfono Cincuenta y cinco sesenta y dos noventa y ocho cero cero once Producción es Scrappy Décimoquinto aniversario